Como parte de las actividades del Día Nacional del Medio Ambiente, la Gobernación de Damasco, en cooperación con el Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente, organizó una campaña de siembra de naranjos, olivos y pinos en áreas de la circunvalación sureña de la capital. Organizaciones populares, sindicatos, asociaciones civiles y voluntarios participaron en esa campaña. Varios participantes declararon a SANA que la campaña promueve la cultura de cuidar el medio ambiente y preservar el entorno. El gobernador de Damasco, Adel Ulabi, dijo a los periodistas que la campaña se realiza en momentos en que Siria necesita plantar árboles en cada lugar después de los incendios que azularon y afectaron a miles de hectáreas.